Ha sido un gran día para el equipo, por el buen trabajo que hemos hecho toda la pretemporada, que ha sido muy corta, hemos ido conociendo la moto y bueno, aún me queda mucho, pero bueno, muy contenta del primer y el segundo puesto. Bueno, la verdad es que me he esperado hasta el último momento para pasarle y bueno, he ido conociendo la moto en la carrera que aún me queda para aprender. Sí, el día se ha ido bien para, como lo ha dicho yo, María, para el equipo, una victoria y un segundo puesto, bueno, luchando hasta el final para la segunda plaza, muy contenta. Bueno, es casi igual, lo he hecho bien y estoy muy contenta.